Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre la retirada de la vacuna AstraZeneca contra el COVID, del coronavirus, porque me han hecho varias preguntas y he visto un aumento de actividad en un vídeo que hice el 17 de marzo de 2021, hace algunos años, en el que hablaba sobre este tema. Aprovecharé también en la segunda parte del vídeo para hablar sobre las vacunas ARNM y la tecnología que está relacionada con estas y algunas polémicas y dudas que también me han preguntado. En cuanto a la vacuna AstraZeneca contra el COVID, hay dos cuestiones. Una es que en febrero de 2024 el laboratorio en un tribunal reconoció que la vacuna podría provocar algunos efectos secundarios graves en casos muy raros. Esto es a raíz de una denuncia de 51 personas porque habían sucedido con complicaciones graves tipo trombosis y en algún caso de fallecimiento y habían puesto una demanda pidiendo 100 millones de libras. Y el laboratorio reconoció esto. En segundo lugar, la noticia es la retirada de la vacuna en la Unión Europea y también en el Reino Unido. En el Reino Unido, el 7 de marzo, lo dejó de comercializar activamente el laboratorio, aunque no solicitaron la retirada. Y el 8 de mayo en la Unión Europea lo retiraron porque previamente había solicitado la retirada el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Que el laboratorio reconozca que la vacuna que producían podía causar efectos secundarios muy graves. En algunos casos muy raros no es nada nuevo porque esto ya lo tenían apuntado en el prospecto. Solo hay que mirar la caja, abrirla y mirar dentro del prospecto y ahí estaba por escrito. Y de hecho, ya hablé de este tema en este mismo canal el 17 de marzo de 2021 en el que tengo un vídeo en el que hablaba de que algunos países habían suspendido temporalmente la comercialización porque se habían visto algunos casos de trombosis de senos menosos cerebrales y algunos tipos de trombosis. Después lo comento. En cuanto a que lo hayan dejado de comercializar en el Reino Unido y a que se haya aceptado en la Unión Europea el retirado del mercado a petición del laboratorio, lo que alegan es un problema de tipo comercial. Es decir, es de que hay un excedente de vacunas, que se han distribuido más de las que se necesitaban, que hay además disponibilidad de otras vacunas y que han ido apareciendo nuevas variantes y que esta vacuna de AstraZeneca no se ha ido actualizando y que hay otras vacunas que son mejores. Entonces, esta ha ido perdiendo eficacia y no tiene sentido seguir con esta si no la actualizan. Además, también desde el principio parece que esta vacuna era algo menos efectiva que las vacunas ARNM y también que, por lo que parece, había mayor posibilidad, aunque fuera baja, de que hubiera problemas de trombosis. ¿Dónde está la polémica en todas estas noticias sobre la vacuna AstraZeneca? En tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, se critica la mala gestión de la comunicación de los efectos secundarios, de forma que esto ha generado desconfianza y confusión por parte del público conforme ha ido pasando el tiempo. Esto yo no soy quién para juzgarlo, pero sí que puede ser que tenga algo de verdad esta afirmación o esta crítica. En segundo lugar, lo que se critica es que piensan que esto sí que realmente es una decisión comercial, pero que el objetivo es favorecer a otro tipo de vacunas como las ARNM, tipo Pfizer o Moderna, pero esto también no sé en qué se pasan para decirlo. Parece raro que un laboratorio deje de comercializar lo propio para favorecer lo ajeno o lo de otra empresa. Podría ser que hubiera algún tipo de acuerdo, pero esto habría que preguntárselo a ellos. Y en tercer lugar, está la sospecha de que hubiera algo más detrás de todo esto, de que haya más efectos secundarios de los que dicen, pero esto solo lo podremos saber si cuando tengan los jueces todos los datos, porque el juez de Reino Unido y seguramente los de otros países, como es natural, pedirán todos los datos al laboratorio para saber de qué información disponían, defectos secundarios y situaciones de este tipo, con esto que salga alguna información más interesante, en el sentido de que haya algo más que no sabemos. Pero lo que sabemos es que en abril hicieron una investigación justo después, un mes después de que yo hiciera el vídeo sobre el tema, en 2021, y en ese mes de abril, en una investigación sobre los casos de trombosis por parte de la vacuna astrazánica, vieron que eran 5 a 10 casos por millón de dosis administradas, que es muy bajo. Y esto lo compararon con las trombosis provocadas por el COVID-19 en casos graves, que una complicación conocida es la trombosis. De hecho, uno de los tratamientos que se dan es la anticoagulación. Y se vio que en el caso de ingresados podía llegar a un 16% de trombosis de diferentes tipos, es decir, absolutamente superior a la causada por la vacuna astrazánica. Y en este sentido, por eso las autoridades recomendaban vacunarse, porque la consideraban segura y eficaz, y que los beneficios de vacunarse eran muy superiores a los riesgos. En este sentido, habría que ver si hay algún dato más que refute estas afirmaciones. Pero lo que se sabe hasta ahora es esto, de forma que la vacuna sería segura y eficaz en su momento, al menos eficaz en su momento, ahora ya no tanto, y que los que recibieron la vacuna, si no tuvieron ningún efecto secundario especial, pues lo importante es que sepan que no tienen que hacer nada especial, que simplemente no les hizo ningún efecto indeseable que fuera remarcable. En cuanto a la trombosis provocada por el COVID, esto, como digo, es una complicación que se conoce, que se pone el tratamiento anticoagulante, y de hecho yo tuve un COVID grave, y durante un mes estuve inyectándome un anticoagulante, noxaparina, en el abdomen, para evitar esta complicación. En el caso de los efectos secundarios graves, hay que ir con cuidado porque cualquier medicamento existe la posibilidad de que tenga una complicación grave. Y en el caso de las trombosis concretamente, los anticonceptivos orales o los tratamientos hormonales sustitutivos tienen más riesgo de trombosis que la que estamos comentando en la vacuna AstraZeneca. Y también hay más medicamentos que pueden tener complicaciones de este tipo, y otras como reacciones alérgicas graves. En el caso de las plantas medicinales, puede haber reacciones de este tipo, de tipo alérgico grave, en el aloe vera, en el árbol de té, incluso en la cúrcuma. A veces en algunas puede haber complicaciones como una afectación en el hígado grave, es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta, y por eso siempre al final de cada vídeo comento estas posibilidades, porque es importante ser transparente. Lo mismo con los alimentos, también puede haber complicaciones importantes, y a algunas personas es conocido que no pueden tolerar algunos medicamentos porque les causan reacciones importantes. En cuanto a las vacunas ARNM, la de Pfizer o la de Moderna, estos son vacunas porque es una vacuna, es cualquier preparado, que se utiliza para generar inmunidad, es decir, defensas contra una enfermedad, y cómo, estimulando la producción de anticuerpos, y es lo que hacen. Algunos critican que no actúan como las vacunas tradicionales de virus o bacterias muertos o atenuados, pero esto es una crítica que no tiene mucho sentido, la tecnología va evolucionando, es como si dices que una Smart TV no es una verdadera televisión porque es diferente a las televisiones antiguas que eran grandes, cuadradas, como cajas analógicas, o decir que los teléfonos móviles actuales no son verdaderos teléfonos porque los teléfonos auténticos eran los teléfonos fijos antiguos que hacían Ring Ring. Por favor, la tecnología va avanzando. Y de hecho no es nueva porque esta tecnología ARNM empezó en los años 90, aunque era este ARNM inestable a la hora de introducirlo en el organismo hasta que fueron diseñando nanopartículas lipídicas que permiten que sea estable hasta que entre la célula y se puedan fabricar las proteínas adecuadas. Y además no solo están estas vacunas que hemos comentado, sino también esto se está utilizando para fabricar otras vacunas, como por ejemplo contra la gripe, contra el Zika, contra el virus incite al respiratorio y también para hacer tratamientos, por ejemplo, de inmunoterapia contra el cáncer, es decir, para inyectar estas sustancias con ARNM y que se produzcan anticuerpos contra proteínas o células cancerosas y así evitar el desarrollo del cáncer o para prevenirlo y también para terapias genéticas porque así puedes conseguir que se produzcan proteínas que en algunas enfermedades de origen genético están defectuosas y así consigues con este tipo de tratamiento que se produzcan en tu interior y también para problemas de regeneración de tejidos. Es decir, que es una tecnología que empezó en los años 90, que se ha ido desarrollando y que se ha impulsado con la pandemia, pero que se están haciendo aplicaciones más amplias que lo que son estas dos vacunas. Otra crítica que se hace es que estas vacunas ARNM, como la Pfizer o la de Moderna, que no disminuían la posibilidad de contagio. En realidad, el diseño de estas vacunas es para disminuir el número de casos graves y esto se consiguió con creces y esto ha salvado muchísimas vidas y también muchos casos graves que puedan haber provocado secuelas y problemas. El tema es que al disminuir la sintomatología, al transformar casos que podrían haber sido graves en casos leves o incluso casos asintomáticos, esto disminuye la carga viral, disminuye la posibilidad de contagio y el tiempo de contagio y esto hace que haya una protección grupal. Es decir, que como efecto secundario sí que está demostrado que estas vacunas disminuyeron la posibilidad de contagio, aunque no fuera el objetivo principal. Como anécdota personal, decir que yo ya llevo seis vacunaciones con una de estas vacunas ARNM y que el efecto secundario que he notado simplemente ha sido el dolor en el brazo y el primer día una sensación de cansancio bastante intenso y en un par de ocasiones tuve una febrícula, 37,5 de fiebre, pero no he notado ningún tipo de problema adicional. Y en las dos últimas ocasiones he recibido la vacuna contra el COVID de una de estas ARNM junto a la de la gripe a la vez. La única diferencia es que el lado que me ponían la de la gripe no noto absolutamente nada, en cambio la otra sí. ¿Por qué me pongo este tipo de vacuna? Porque soy médico, pero aparte también por la edad y porque tengo factores de riesgo. Te dejo aquí el vídeo sobre la vacuna AstraZeneca que publiqué hace unos años como curiosidad histórica por si quieres ver qué es lo que comentaba yo en aquel momento. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.